¡Gracias! 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 La magia, la obra de la espera y nadie tiene más Yo sigo sin escuchar, las voces de la luz y de la soledad La ausencia y el indignante de la libertad Yo digo las gris y las más Amaradas y amarladas y amarladas y amarladas Que me hacen que mañana es lo de la vida Yo sigo sin escuchar, las voces de la luz y de la soledad Amaradas y amarladas y amarladas y amarladas Amaradas y amarladas 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 ¡Gracias!